Bueno, hace tiempo que no hago vídeo en este canal y hoy voy a explicar por qué se cometen el 90% de los asesinatos. Y normalmente, bueno, quitando 90, 95, 99% de los asesinatos tienen una explicación, un motivo racional, lógico, fácil de entender. Siempre hay algún loco, alguien que está mal en la cabeza y que mata por matar. Bueno, igual en ciertos sitios, no voy a hablar de cierta guerra, hay más, ¿no? Pero gente que por fanatismo, religión, etc. Pero quitando las guerras, quitando las guerras en nuestra sociedad europea actual, en el mundo civilizado, en Estados Unidos de América, etc. Estoy hablando de Estados Unidos, sino estoy hablando de otros países del continente americano, donde la situación, el conflicto, narcoestados, etc. Hay, pues, homicidios en la calle e incluso los narcotraficantes pueden más que la policía o que el ejército. Pero estoy hablando de España, por ejemplo. Que todo el mundo dice, ¡ay, pobrecito! Este, asesinado o pobrecita esta mujer que ha muerto por... Que la mató su marido. Violencia de género domesticado, la llaman. A ver, el 90 y tantos por ciento de los asesinatos tienen un motivo. Y os voy a dar el motivo. La persona asesina a otra persona porque se han reído de esa persona. Es tan fácil como esto. Que luego dicen, ¡ay, si yo le veía a una persona normal, me parecía una persona normal! No entiendo si era un buen vecino, si era... Era no sé qué. O sea, es que el 90 por ciento... Hombre, siempre hay un tanto por ciento de gente que está loca, está mal de la cabeza. Pero el 90 por ciento de las personas que matan a otra persona son personas normales. A las que les han tocado tanto los cojones, la moral, quiero decir, que estallan. O sea, ¿por qué este niño, este chaval, este chico asesina en el colegio, instituto, etcétera, de Estados Unidos a todos sus compañeros? Porque se han reído de él. Es que es básico. O sea, tú te ríes de una persona, tú te burlas de una persona y lo haces una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que le colmas la paciencia a esa persona y esa persona llega un momento que estalla. Tú eres la mujer y le dices, te voy a quitar la custodia de los hijos, te voy a sacarle todo el salario, te voy a arruinar, te voy a pedir una pensión de divorcio, me vas a tener que pagar y te voy a hundir. Y entonces llega un momento, no en todas las personas, yo creo que todas las personas tienen o tenemos un límite y en ese momento esa persona estalla y dice, Así que me vas a quitar la custodia de los hijos, que me vas a arruinar, y te cojo y te mato. O sea, esto dice que el Ministerio de Igualdad no sirve para nada, porque el Ministerio de Igualdad no va a impedir que una persona mate a otra. A ver, matar a otra persona está condenado, y la persona que mata a otra es que se ve guía tal, está harta. O sea, llegas a un extremo, un punto tal que la gente estalla, la gente estalla y dice, ah, HP, le dice el hombre a la mujer, que me vas a quitar a mí tú la custodia de los hijos y que me vas a pedir una pensión que me vas a arruinar. Cuatro puñaladas o lo que sea, hay cien mil maneras de violencia doméstica y mata a la mujer. Pero la mata porque hay algo previo, normalmente. O sea, hombre, que siempre hay un loco. Y ojo, no estoy justificando nunca, nunca estoy justificando en este vídeo que se mate a unas personas. Estoy explicando por qué ocurren los asesinatos, las muertes de asesinatos. Es que las muertes de asesinatos me recordaba, Minority Report era la película Muerte de asesinato. Una desordenada en el futuro. Igual me estoy confundiendo. Bueno, ya creo que sabéis cuál, que habíamos llegado en la ciudad de las muertes de asesinato. Bueno, a lo que iba que me desvío, plan Asperger. Es que he dado esta explicación porque me acuerdo cuando expliqué por qué agreden a los médicos en España y el 90% de las agresiones a los médicos es porque el familiar cuyo paciente enfermo ha ido a urgencias de un hospital y no le prestan la atención debida, porque no hay médicos, pues entonces se harta de esperar y grita. Primero grita, en muchos casos grita al doctor, doctora, enfermero, etcétera, celador, el que esté allí, le grita. Atienda usted a mi mujer, a mi madre, que se está muriendo. Y como se harta de esperar, grita. En otros casos, es que ahora hay agresión verbal y agresión física, es que ha agredido al médico. ¿De qué manera? ¿La ha chillado? Es agresión. Bueno, pues esto. En otros casos llegan a las manos. Esto lo expliqué yo una vez y la gente, los médicos incluso, me mandaron una carta diciendo que entendieron que justificaba yo. Ojo, no, no justifico. No justifico que peguen a nadie. No justifico que maten a nadie. Estoy explicando por qué ocurre una cosa. O sea, el gobierno de España, en Junta de Castilla y León, es que vamos a contratar vigilantes de seguridad para los centros de salud. No. Que haya un vigilante de seguridad no va a impedir que alguien grite al médico. Es que voy a dotar al médico de autoridad sanitaria, entonces si te condenas una multa, no sé qué, si le gritas. Porque es atentado contra la autoridad. Pero no sirve de nada. Tú contrata el doble de médicos para que cuando llegue yo a urgencias, pues me atiendan como una urgencia. Bueno, llego yo, llega mi padre, mi hijo, el que sea. Que llegues allí, te den una atención de urgencias. Que le hagan las pruebas, le envíen porque piensas que tu familiar se está muriendo y te hartas de estar cinco horas esperando en urgencias. Si no tuvieses que estar X horas o minutos, porque ahí esperas de 40 minutos, yo estaba en urgencias para que me atendieran a mí por una... Bueno, no, no, de ansiedad y otra... 40 minutos. Un accidente de tráfico, mi madre con los riñones parados en urgencias la llevé yo cinco horas. ¡Cinco horas! ¡Cinco horas! Conozco el caso de una chica, una niña en Zamora, que se le había roto el bazo. O sea, casi se muere porque no vieron la rotura de bazo. O sea, esto... Y entonces la gente grita. La gente grita a veces, se enfada, se cabrea. Mucha gente no se cabrea, no grita. Pero mucha gente se enfada. ¿Por qué asesinan a las personas? Normalmente, el niño o chaval, adolescente que coge el fusil, la pistola de su padre, y va al instituto y mata, y se le da tiros, es porque se han reído de él a lo largo de X tiempo. Le han hecho burla, le han hecho móvil, le han hecho bullying. O sea, que no estoy justificando. Pero es que llega un momento tal que te has reído tanto de esa persona que... Esa persona, que puede ser la mejor persona del mundo, que igual es ese chavalera la repanocha. O sea, yo soy una persona buenísima. Yo soy una persona... Los autistas, las personas aspis, somos como panes, vamos. O sea, la bondad personificada, no. Pero yo, a ver, yo, el alcalde, el alcalde me cambió la numeración de la calle. O sea, cada vez que me viene el cartero y me dice que por qué no pongo el número 29 en vez del número 10, es que me dan ganas de coger un cuchillo y apuñalar al alcalde. Porque el alcalde me cambió para joderme. O sea, como sabía que soy autista, como me ponen la música. O sea, vine al concejal de fiestas y me pusieron la verbena. O sea, ¿por qué? Porque denuncié un presunto caso de prevaricación. Bueno, presunto... Denuncié. La juez vio que había el delito de prevaricación. O sea, y como no les gustó que lo denunciase, pues me pusieron una denuncia falsa. Entonces, como perdieron el juicio, porque la juez vio que había el delito... Bueno, que se contrataba al hermano, o sea, el hermano y el familiar tal se han contratado. Y como no les gustó la verdad, pues pusieron una denuncia contra mí. Denuncia falsa. O sea, ya... Y ya como vieron que perdieron en los tribunales, porque perdieron todos los juicios, porque se vio la verdad, la verdad siempre triunfa tarde o temprano, y ganó la libertad de prensa, porque publicar la verdad no es delito, aunque, claro, ellos decían que decía yo mentiras. Pues entonces, para joder, me dijeron, vamos a joder la plaza que tiene este chaval delante de su casa y le vamos a plantar la fiesta, porque sabemos que es autista y le molesta ruido. Entonces, eso me lo hacen un año, joder. Dos, también. Llega un tercero y ya... El tercero me llamaron violador. Bueno, o sea, el concejal al lado, el DJ contratado por el concejal... Ah, bueno, no le contrata él, porque el concejal no puede contratar a nadie, porque si no contratar a su hermano sería ilegal. Las fiestas las organiza el club de fútbol del pueblo. O sea, para eludir el delito de prevaricación, dicen, bueno, el organizador es otro, yo soy el concejal, pero yo no me contrato, ni contrato a mi hermano, etc. Entonces, bueno, a lo que iba, me tocan tanto los cojones, tanto los cojones, tanto los cojones, tanto los cojones, año tras año, que llegara un día que ya puede, oye, puede que no. Pero, llega un día que igual coja y estalla. Y cuando me llame el DJ violador de niños, que voy violando a las chavales del pueblo, puede que en ese momento coja, saque el cuchillo jamonero para allí y le liquide. Y luego dirán, ¡ay, pobre, pobre chaval, mira a este vecino que loco, que asesinó al concejal o al alcalde o al DJ! Ya, me he puesto a mí como ejemplo como podía haber seguido con el caso de Estados Unidos, el colegio del chaval al que le hacen bullying durante años y años y años. O sea, o en cualquier otro caso. Es que hay muchos casos en la vida, me he puesto a mí, pues, por poner un ejemplo que conozco. Que yo, oye, siendo yo como soy, puede que no estalle. Pero esto quiere decir que hasta la persona mejor del mundo, hasta la persona que dice, ¡Uy, qué, es que aquel era! Yo no me lo... Sale la televisión al día siguiente. Y yo, es que era un buen vecino, hablaba con todo el mundo. Yo no me puedo creer que haya cogido y haya matado a la mujer, al que sea. No te lo puedes creer porque es un buen... Es que normalmente muchas veces la gente... A ver, normalmente la gente somos buena. Hay hijoputas en políticos muchos, ¿no? Pero normalmente la gente es buena. Hay niños buenos. O sea, el chaval que... Normalmente, con quien se meten en el colegio, haciéndole bullying, o en el instituto y se ríen de él, es la buena persona. O sea, nadie se mete con el malo porque sabes que el malo te va a responder. Te va a replicar. Te va a dar un par de hostias. Se meten con el bueno porque saben que no responden. Y entonces van y se meten con el bueno, el bueno, el bueno. Bueno, y el mejor chaval del instituto sufre un acoso y un bullying tal, que en España pues no, pero... Oye, ya se están empezando a dar casos. Que coge, yo qué sé, un cuchillo y se lía a navajazos. Mira, esto pasó con un vídeo aquí que... Me parece que hable de un chaval con autismo. O sea, te burlas, te burlas, te burlas, te burlas. Un año. Yo es que me viene del cartero y me dice, es que es el 29. Digo, no, la casa es el 10. Es el 29. Y cada vez que viene, me da una estiria, una gana, es que me acuerdo del alcalde y de toda la puta familia, que es la única calle del pueblo que renumeró. Renumeró para hacerme. Y entonces, esto me va cargando, me va cargando, me va cargando y yo no estallo. Puede que algún día sí. O sea, puede que algún día coja y estalle. Pero, ¿quién te carga y te hace estallar? Claro, como el chaval. Es que no habla en clase, es que ese no sé qué, es que él burla, 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 burla. Y llega un momento, puede que no, depende, hay personas para todo, pero yo creo que todas las personas tenemos un límite. Y cuando superan el límite, es como un vaso que se llena. La gota que colmó el vaso y de repente esa persona estalla y estalla. Comete un acto violento y esto no es, ojo, no justificaría el 90% de los asesinatos. No. Explicaría. No es lo mismo explicar que justificar. Yo no estoy justificando ningún asesinato. Estoy explicando por qué alguien toma una decisión tan drástica de. Y además, cuando la toma, sabe que hay un castigo penal. O sea, normalmente la gente somos conscientes de que nos van a llevar a la cárcel. Pero hay gente que, maridos, ya que hablan de violencia doméstica, que les importa una mierda ir a la cárcel, igual ni van a ir, porque se suicidan y se matan a continuación. Y por muchos ministerios de igualdad que haya, y muchos millones que se den, nunca se va a reedicar. O sea, la mujer se puede, incluso la mujer se puede sentir, oye, hay un ministerio de igualdad y un 016 estoy protegida. No. O sea, tú como toques los cojones mucho a tu ex, que puede ser al revés, eh. Un marido que toque los cojones, o los ovarios a su mujer y la mujer estalle. Que normalmente las mujeres son más sutiles, no son tan violentas. O sea, un hombre suele matar más violentamente, pero la mujer te envenena. O sea, que esto se lo dije el otro día a una señora, en plan broma, a una ferretería. Estaba comprando ya raticida y dijo el ferretero que hay ya un límite de dosis que no le pueden dar a los rotantes por, no sé si por este tema. Y le hice un chiste y me dijo, oye, esto es un comentario machista. Me dijo, las mujeres siempre han sido más de envenenar a los maridos. Y los maridos han sido más de matar a las mujeres de, como un puñal, o yo que se hago un cuchillo. Los hombres somos más violentos por naturaleza, pero las mujeres, pues, no tenéis tanta fuerza, pero envenenáis. O sea, que no es violencia machista, o sea, no, o sea, el hombre que mata a la mujer la mata violentamente. Pero la mujer también mata al marido. Y, ojo, que no es justificado nada. Matan cuando hartan. Y tú te llevas bien con todo el mundo, yo me llevo bien con todo el mundo. Pero claro, si me viene un tío a llamarme violador de niños, cuando yo no he violado a niños ninguno, que ando violando a los chavales del pueblo, o me viene a tocarme los cojones a la puerta de mi casa, o me vienen, sabiendo que soy autista, me tiran cohetes, o me lanzan toda la pirotecnia, o me ponen la verbena, la música. Entonces llega un momento que año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, igual esta persona, incluso, muchas veces aquí las autoridades judiciales dependen, pero como no hacen nada, y la persona, la persona que luego mata, asesina a otra persona, ha ido al juez, ha ido a la policía, ha ido, ha denunciado en la policía, igual tiene 400 denuncias contra esa persona, el chaval que sufre bullying o acoso, ha ido al director de estudios y ha ido, y se ha quejado, y no le han hecho caso. Ha ido a la policía, tengo 400 denuncias contra... y las denuncias llegan al juzgado cuatro años después, y el juzgado de la juez no hace nada. Entonces, después de todo ese periplo, llegó un día que ya la gota que conmue el vaso, y ya está el hombre o la mujer, me da harto de denunciar a su pareja, o al que sea, o al vecino del quinto que le pone la lavadora a las... yo qué sé, a la hora de la siesta, y le jode la siesta, y entonces coge y... en algunos casos, porque hay gente que nos violenta, o sea, pero tú tocas los cojones mucho a una persona, que esa persona igual se termina hartando, igual le da un arrebato, una locura, estalla un estallido, y le da una locura, y coge la escopeta de su padre. En Estados Unidos va al instituto y se lía a tiros. O le da una correa y coge, y mata a la mujer, o al marido, da igual. O sea, ¿por qué ocurren la mayor parte de los crímenes, asesinatos, etcétera? O sea, porque alguien se ha reído de esa persona, la ha humillado a esa persona, durante tiempo, 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 años y años, y muchas veces somos tan tontos, la gente es tan tonta, que hace estas cosas sin darse cuenta. Y dice, jajaja, como no me responde, jajaja, como no me replica, jajaja, nos reímos en el colegio, jajaja, porque es el apagado, el apoquinado, el calladito de la clase, jajaja, vamos a reírnos de él. Pero esa persona, un día se puede hartar, un día puede estallar, y luego dirán, ay, pobrecito, si parecía un buen chaval, si era el mejor del colegio. Ya, pero el buen chaval se hartó de que todos los días sufrir bullying, y llegó un día, pues, que igual estalló. O sea, no todo el mundo estalla, hay gente que se contiene y se modera. Pero yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo, si toca los narices, 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 tanto, que todos tenemos un límite. Oye, algunos más, otros menos, unos estallan con poco, y también depende que tengas el mal día, o mala semana, o que te hayan ocurrido muchas cosas malas en un día, y que estés... Pero hay cosas que se van acumulando, y yo creo que lo mejor que podríamos hacer es llevarnos todos bien. Pero si tú te crees superior por ser político, por ser concejal, por ser yo qué sé, porque la ministra de Igualdad te pone el 0 y 16, y tú crees que tienes la razón, ojo, cuidado, no te confíes. Tú puedes tener toda la razón, pero cuando hagas estallar, además, que igual el marido te pegaba una bofetada, pero si le van a condenar lo mismo, por darte un bofetón, violencia física, que por maltarte, pues igual te mata, y te liquida, y ya no le vuelves a... Así que, para evitar la mayor parte de asesinatos del mundo, en democracias occidentales, por narcotráfico, por guerrillas, de bandas, guerras, etc., pero en nuestras sociedades occidentales, si no nos riéramos de la gente, no nos burlásemos de la gente, no humillásemos a la gente, no les hiciésemos bullying, nos evitaríamos muchos disgustos.